En el pasado partido del 25 de julio, donde se enfrentaron el equipo de los padres de San Diego y los piratas de Pittsburgh, se pudo ver un juego cargado de emociones y con algunos momentos de tensión, ya que la ofensiva de San Diego se pudo notar a su máximo esplendor, con rones de Manny Machado, Juan Soto y también de Gary Sánchez, pero también con jugadas de Fernando Tatis Jr., así como nueva vez Juan Soto y Manny Machado. Pero uno de los momentos que se podría decir que tuvo más tensión en todo el partido, fue cuando se enfrentaron el ministro de la defensa y el lanzador dominicano Ángel Perdomo, siendo esto algo que pasó en la séptima entrada. Y es que para ese inning, Juan Soto castigó al dominicano pegándole un enorme cuadrangular, pero en el momento de batear Manny Machado, este tuvo que ir directo a la primera base, ya que Ángel Perdomo le pegó un fuerte pelotazo, el cual Machado no pudo esquivar, para terminar siendo golpeado y de esa manera irse directo a la primera almohadilla. Cabe destacar que Manny Machado en el juego fue el primero que se fue por la calle, logrando empatar el juego ante los piratas, pero en esa oportunidad no tuvo chance de hacer algo más. Pues Machado se fue muy lento hacia la primera base, mostrando incompromidad con el lanzador durante todo el trayecto, con quien tuvo un roce en miradas y se pudo ver cómo se encendía la situación, pero sin pasar a mayores. En la primera base, su también compatriota y veterano primera base de los piratas, Carlos Santana se mostró bastante afable, quien le dijo algunas palabras a Machado para poder tranquilizarlo. El encuentro terminó siendo ganado por los padres de San Diego, quienes impusieron cinco carreras por una, luego de que Gary Sánchez en la octava entrada pegara un cuadrangular de dos carreras, contra también un dominicano, quien fue Dauri Moreta. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue InfantriSport. Hasta la próxima.